Hugo, Hugo. Ah, no lo vi, estaba entretenido. ¡Biatri! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Bocca! A los 24 minutos, en su vuelta la primera, Lucas Beatri, dice dos cosas, que Boca le está ganando a Racing por 1 a 0, y que Boca es el único líder que tiene el campeonato. Primero vamos a ver la jugada. Ahí comienza el tramado ofensivo de Boca, la apertura desde el medio hacia la izquierda, Beatri va buscando posición, recién va llegando a la media luna, la defensa de Racing se mete atrás. Blandi, Mouche, allí va el zurdo, Mouche, Mouche, llega Beatri, Mouche, 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 Mouche. ¡Blandi! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Gol!